Sonido Jagger A la otra cara del rock Segurado Hecho en Ciudad Nesan, México Su nombre lo dice todo Jagger Todo pasa, todo el cambio del rock sigue Jagger A la otra cara del rock Se acabó la comunidad, ¿no? Bueno, pues ganó el salón para todo el personal rocker Hola, pues muy buena noche para toda la gente que hace Participe en esta fiesta de día sábado Bienvenidos a Brooklyn Rehoyer La presencia de Sonido Jagger La voz más fuerte Si a Daniel Sosa presenta la noche hoy Bueno, pues, cortéreslo para nuestros buenos amigos Sonido urgente, son 30 aniversario Que mejor venir a investigar que ser adito Que la unión americana con toda nuestra banda Que alguna vez nos acompañó Allá en nuestro México lindo y querido Donde gozaste, bailaste y disfrutaste Los grandes temas de la guerra Las rodas que hicieron historia Hoy, buenas noches Sobran las amigas Gallini y su pollita Bueno, pues vamos a poner el ritmo Vamos a poner el sabor al canto Música Rock and Roll Este es el Jagger Sí, 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 sí Amarando su pareja y bailando la música que suena Para los barrios de música de Rato Me lo he olvidado de escuchar el club para el grupo Son amigos de la Conda para el Black & Coo Para la gente que nos acompaña en la noche de hoy Bailando y gozando el rocadorito chino ¿Cómo dice que suena? ¿Qué, qué, 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 qué? Para el izquierdo El tío El abuelo Y el tibón Los tres sanitarios rocadores presentes esta noche Aquí va Para el rockero mayor Para Santos Lightland Y sus compadres Suena que suena Oye, siempre parece rockero mayor Que suena que siempre Sí, señor Para Las lecciones del dicho Los copos ilegales del Castillo y el Chihuahua Para el lado y su patilla Sí, señor ¡Brrrrrr! Otra vez de la ronca pienso de laica ¡Ay, que no sabe el pienso de la gancho, eh! Los bandantes del Estado No sé dónde ya ver ¡Ay, que dice que el seno aquí para ritmo! El tipo con sabor Don Boris y Nazareth La corona en el castillo ¡Chiere! Vamos a ponerse amigos del podcast El vampiro Lotería para el carasquillo ¡Ese es el sabor! ¡Síganle! ¡Eh! Ya venimos, ya llegamos La monumental en el New York Representamos a ese Mickey Son Tros de ese carácter de mi cena Son ¡Papalm! Si no te le pido? ¡Papalm! 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 ¡Va! La obra Dragon Star presenta en esta noche Dragon Sound Ya venimos, ya llegamos a la Monumental de Nueva York Representamos con ese Miki, el Gonzo, el canal Antonio Choker La Ganita, toda la banda, Monumental de New York Set En Camino de Nueva York En Camino de Nueva York Yo estoy en Nueva York con el guía en el urgente, con las dadas dispuestas. Hoy vamos a seguir oponiendo sabor música en los que ponían. Agarrense, pareja, nos vamos a bailar. Sí señor, pongo con sabor.